Señoras y señores, la selección y el estadio está que explota aquí en el Tabich Aguilera y me encuentro con Marilín. Marilín, muchas felicidades. Sí, no, muchas gracias. Una victoria muy merecida. Claro esfuerzo que con dedicación y mucha disciplina uno puede llegar a lograr su objetivo y que el fútbol no solamente es para varones, sino también para las mujeres. Algo histórico para el fútbol boliviano, el primer amistoso en nuestro país. Sí, no, es el primero y esperamos que no sea el último, ¿no? Y para así nosotros poder fortalecer el fútbol y demostrarnos también que en Bolivia hay talento. Hubo bastante apoyo también de la gente aquí en el estadio. Sí, gracias a Dios tuvimos el apoyo de todo el país, incluso de instituciones, fraternidades, empresas que han venido a apoyarnos y que en el transcurso de esta concentración nos han brindado su apoyo incondicional. ¿Cuál es el mensaje para Bolivia? Bueno, que nos apoyen más, que el fútbol femenino tiene mucho más para dar. De aquí en adelante será trabajo, trabajo y mucho más trabajo. Nada, y viva Bolivia, ¿no? Arriba Bolivia, así es. En nombre de Fútbol Connect un presente y muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias a Fútbol Connect por la cobertura que siempre nos ha brindado. La verdad que encantadísima. Arriba Bolivia. Viva Bolivia. Muy bien.